Bienvenido a nuestra empresa de recursos integrados, donde el cliente es lo primero y su tiempo es valorado. Si usted ya se encuentra inscrito en nuestros planes familiares, por favor, espere en línea, su llamada es importante. Si hace mucho está esperando, pero no le han contestado y todos los representantes están siempre ocupados, por favor, escuche atento las siguientes 15 opciones y al final haga la encuesta y deje sus observaciones. Si en algún momento quiere repetir alguna parte, por favor, llame de nuevo, su llamada es importante, pues el cliente es lo primero y su tiempo es valorado. Gracias por la amable espera, nuestro menú ha cambiado. Marque 1 si usted quiere repetir la bienvenida. Marque 2 si en el teléfono ha perdido todo el día. Marque 3 si no están claras las opciones anteriores. Marque 4 si desea conocer las posteriores. Marque 5 si llamó por petición, queja o recurso. Marque 6 para poder participar en un concurso. Marque 8 si quisiera escuchar música de ambiente. Marque 9 si no entiende qué pasó con la opción 7. Marque 10 para español. For English Press número 11. Si usted habla otro idioma, mejor cuelgue o marque 12. Marque 13 o 14. Si se siente aturdido. Marque 15 y asterisco para volver al inicio. Bienvenido a nuestra empresa de recursos integrados, donde el cliente es lo primero y su tiempo es valorado. Si usted ya se encuentra inscrito en nuestros planes familiares, por favor espere en línea. Su llamada es importante. Por favor un segundo, alababa ahí, que esta vaina volvió a pesar. Pero bueno. Pero es lo... ¿Qué quieres que haga? Bueno, necesito resolver esto en algún momento. Sí, la sé que yo con todo el día, pero... ¡No, no, no! Estimado usuario Nuestro horario de atención al cliente es de lunes a viernes de 5 a 5 y media Lo sentimos Adiós ¡No! ¡No!